Lo único que nos dijo el abogado es que se fue a proceso cuatro meses y él va a platicar con nosotros para ver qué necesitamos, no sé, la prueba necesaria para esclarecer y que mi hijo salga libre porque mi hijo es inocente. La única prueba que presentaron fue un video donde se ve qué pasa mi hijo caminando en la calle. Es lo único que tienen y que el señor dice que mi hijo era amante de la señora. El señor Noé le habla a mi esposa para decirle que le estaba hablando a su esposa a la minada y la señora Alejandra no contestaba, mandaba a buzón y en eso le marcó a la niña y primero llamaba y de ahí apagaron el teléfono y mandaba a buzón. Sé que estaba con un amigo, no he ido a platicar con esa persona.